0 Hello my people Ola gente Hello my people ¿Alguien me puede decir que rayos significa esa canción? Bueno, espero que todos estén súper bien y rápido VAV publish y es que en estos tiempos los hay por todos lados Se multiplican como si fueran zombies Checherebe Que callos que te va a decir checherebe Y es que todos conocemos a uno Un primo, un amigo, un compañero de trabajo Un tipo que sube videos a Youtube Digo, no lo digo por mi Hablo de Anthony Bobé Anthony Bobé, claro, claro Ligón Ay ya, el más malo Pero, ¿qué es un ligón? Ligón es toda persona que mide con ojos de deseo a otra Y ha hecho como la rubia de los ojos claros Como una pelota de pierna Que si te cuento La rubia De los ojos claros ¿Dónde está Leira? Bueno, me puse a pensar Y creo que hay varios tipos de ligones En este mundo Primero, están los ligones tímidos Estos son los que andan caminando por la vida Bien cabizbajos Como si fueran tímidos, pero... Anda, mira pa' allá eso Pero qué tronco es Buenas tardes Buenas tardes Otro tipo de ligones Son los ligones trojeros Estos definitivamente son uno de los más comunes Y son estos caballeros Chóferes de camiones Que al ver a alguna chica ¡Eh, anayo! ¡Váyale! Si cocina como camina Me como hasta el caldero Con la cocina Y hasta el fregadero Con todo ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Hombre! Pero tú estás mágica De comer chuleta con los dedos Y hasta me lo chupo después ¡Ay, mire! ¡Pero qué fresco! Tipo, tipo Eso es un tipo o una mujer ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Janca, janca, janca, janca! Y definitivamente No podían faltar Los ligones salameros Estos son los que son capaces De ligar y rapear A la misma vez Y de paso Juran que acaban ¡Hija, déjate un momento! Espera, mami ¿Para qué tú vas? Vente conmigo Y voy a coger fortrra Nos vamos al monte Hasta la quebra Y allí solito ¡Prrrrrr! ¡Aaah! ¡Wow! Dame tu número social, ¿verdad? Anota, anota 787 Pero sin duda alguna Las personas más profesionales A la hora de ligar Son las mujeres O sea ¿Alguna vez alguien Ha mangado A una chica ligando? ¡No! ¿Y saben por qué? Porque tienen Una rapidez increíble En esos ojos Y no hay quien Las muertes! Espera, espera, espera Yo las he mangado ¿En serio? ¿Tú qué? ¿Quién no se va a ligar A este ricochito? ¿En verdad? ¡Vamos! Papi? Bueno, aprovechando Va a saludar A las gaditas Y en a fuego Caco Cruz A fuego en la casa Por otro lado Y aunque no necesariamente Son ligones Están los que se las ligan Poéticamente Y de hecho Un saludo a mi padre Alex Díaz Por allá en Orlando Este tema va con él Seguimos con el tema Seguimos Los ligones poéticos ¡Mi mamá! Son aquellos que a la hora de ligar Saludo, bella dama ¿Está usted mareada O algo así? No No No, le digo porque es que Lleva rato, rato, rato Dando vueltas en mi cabeza Y le pregunto para saber De hecho, yo soy el padre De Alex Díaz El muchacho que sube videos a YouTube Sí, muy bueno, muy bueno él Saludos ¡Papi! ¡Woo! Bendición ¡Woo! ¡Woo! Bueno, gente Hasta aquí el vlog del día de hoy Espero les haya gustado ¡Woo! Ya por fin tengo mi official page AlexDíazAD.com Así que pueden entrar Si les da la gana Y de hecho A cada rato vamos a estar Por ahí en el chat Vacilando Tú sabes Vacilando un rato Con el congo Con el corillo Tú sabes Acuérdo Y también quiero aprovechar Para mencionar rapidito A par de comentarios Del video anterior Como el primero Que fue de mi amiga suyita ¡Thank you! También a mi pana De BigBrain2413 Por lo del barrito Que casi nadie lo notó En serio De verdad que no Y también a mi amiga Para Darwin7196 Que me pide que por favor Ya deje de estar pidiendo Likes Para mis videos Ni tampoco que se suscriban A mis videos Así que para hacerle caso A Darwin Y complacerlo a él Por favor Gente No se pongan Por favor No se pongan A darle subscribe Al botoncito este que está arriba No se pongan A presionarlo Tampoco al botón de like Que está abajo Por favor no De hecho De hecho Aquí está El otro botoncito De subscribe Que como quien no quiere La cosa Si le quiere impresionar Ahí se puede suscribir Pero Pero sabe No Que no lo 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 ¿Qué? Bueno gente ¡Los veo! ¡Los quiero! ¡Papai! A mi amiga C. María Brain 24 Para 20 ¿Por qué se pone el nombre? ¡Están difíciles de decir!